Me comí cuatro. No, no, nada. Dice, Marcos, se comía diez. ¿Cómo se iba a comer diez? ¿Cómo estaba? Al principio, sí. Y si sobraban, ¿por qué comían? Se sobraban y se llevaron tres para el trabajo. Se llevaba seis. ¿Quiz? ¿Se comió la vez? Pero el tacazo mismo en ese momento, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te doce. Fue la cara que ella se va a dar. No, 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 no. Tiene más que la cara que me va a dar. Está que el botán a mano. . Ahí vamos. ¿Te brujó? ¿Todo bien? Sí. ¿No? ¿Te brujó por ver? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos el otro lado? No, 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 no. 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 No, 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 no. Got some lotion. Oh, and I got some soap. Brightest Bloom Body Wash. No, 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 no. Y vos y ella siempre está ahí adelante. Esa cabrón. ¿Y ella ya viste a la dicha? ¿Y ella ya viste a la dicha? Encima de César. Está montada. ¿Qué? La fe. Y ella tenés ahí con ella. Ay, llévatela. ¿Cómo? Estamos en paz. Ay, mamacita. Y esta pensaba que era el de los negros. ¿Dónde está el de los negros? ¡Más! ¡Está bien! ¡Ay, qué linda mi niño! ¡Te agradezco! ¡Háblame el ojo! ¡Este raya de lo que está! ¿Cómo es? ¡Qué ahorita! ¡Qué ahorita! Dígale, ¡ah, sí! Mira lo que le está dando a su abuela! ¡Qué ahorita! ¡Mira! ¡Pues una expresión! ¡Pues una expresión! ¡Levi! ¡Qué cabía! ¡Aquí! ¡Levi! ¡Dele la mano! ¡Dole! ¡Aquí! ¡Dole! ¡Pues una expresión! ¡Pues una expresión! ¡Ahorita vieno yo, abuela! ¡Dígame, dígame! ¡Ahorita vieno yo! ¡Yo le espero aqui! ¡Ahora sí! ¡Mira el abuelo, míre! ¡Ahorita viene! ¡Ahorita viene mamacita! ¡Ahorita viene mamacita! ¡Ahorita viene! ¡Bien! ¡Abuela, ahorita viene! ¿Ya? ¡Está muy contento! ¿Ya? ¡Increíble! ¡Uno! ¡No! ¡Sí! ¡Ahorita viene el abuelo! ¿Tenemos un abrazo a la abuelo? ¡Achí! 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 ¡Bien, si! ¡Sonríe! ¡Sí! ¡Say cheese! ¡Say cheese! ¡Cheese! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Mai. Parchen. 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 камن sa vinculpelle. Angerden maiesini. Amén. Amén. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Say, 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 Adios, Adios! Adios! ¿Estás? Adios. No, Martina, no ice cream. No ice cream. Adios. No, Adios? ¿I want Adios? No, later. Awww. Eat your cookies. Here are Maxi's pajama pants and shorts. Anything for bottoms of pajamas? Here. Here are Maxi's pajama shirts. So any shirts? Go here. And then any like regular Maxi shirts go here. And then like the baby's onesies go here. Or it could fit like here in the middle. You could see right here. And then for baby shirts, baby shirts go here. And baby pants go here. So baby shirts, baby pants, and the baby onesies here. And then here, anything that's my pajamas, you probably won't know. You could just put like the clothes part. Okay, so pants, anything that's like my pants goes up there. And then you can just, anything that's like pajama-ish, I'll just put it away. And so this is, you could consider this, this is a baby pajama, but you can put on with the baby pants. Okay. Okay. What ice cream do you want, baby? Do you want ice cream? Do we go to the toilet? The towels. The towels. I have to fix up spots for them. The towels. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. I'm real pussed with children. I'm real pussed. I'm real pussed with children. 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 ¡Va a ti! ¡Yupy, yupy! ¡Va a ti! ¡Yupy! 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 ¡Va a ti! ¡Nadsey, ¡Ouch! ¡Nadsey, ¡Ouch! ¡What are you doing? ¡Get out! ¡Out! ¡Now! ¡Now! ¡Out! ¡I'm not playing, Matsey! Matsey, ¡Out! ¡You're not getting no more ice cream. ¡Meow! ¡Adi! ¡Venga, dale, señorita, Matsey! ¡You don't even want to eat the cookie! ¡Ouch! ¡Ay, c'mon, creamie! ¡You only want to eat the cream of the cookie! Gracias. Oh, baby. D-M-E-R-N-E-R-N-E-R-N-E-R-N-E. Baby, D-E-R-N-E-R-N-E-R-N-E. I got me doing it. I did alright. One, two, three. Oh, baby. Baby, yummy. Two, yummy. One, yummy. One, yummy. Mommy. I know it's back. I got a cat with you. Yay! I did it! I... 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 Well, danger! I'm never gonna depend this day of my life. I... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Cuál es? ¿Mamá, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Eso no es suyo? ¿Qué vas a hacer? Cuidado, Marlena. ¿Es eso? No, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!